Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más. Estamos todavía en el proyecto 2, la semana 3. El tema es prácticas amigables, conscientes, como prácticas que promueven el desarrollo global. La asignatura que vamos a ver a continuación es lengua y literatura. Y el tema es trama argumentativa, tesis y argumentos. Estos son los temas que han venido para esta actividad, trama argumentativa, tesis y argumentos. ¿Pero qué es una trama? Una trama es una estructura que toma el lenguaje para expresar conceptos. Es el modo en que se organizan las ideas en un discurso determinado. También se le llama secuencia, quiere decir que son la secuencia de ideas en una exposición o un discurso. A eso le llamamos trama. Ahora, ¿por qué es argumentativa? Recuerden que vamos a encontrar en la trama argumentativa una posición en la cual el resto de los receptores o el receptor puede estar a favor o en contra. No siempre van a estar todos a favor. Puede haber unos que estén a favor y otros en contra de la exposición que usted esté realizando. Ahora, ¿qué es la trama argumentativa? Es la que expresa ideas y se defienden opiniones por medio de la argumentación. Trata de convencer al lector por medio de argumentos. ¿Qué es el argumento? Mi punto de vista. Explica el punto de vista por los hechos que sirven de sustento de lo que se dice. Y se caracteriza por el empleo de verbos que expresan opinión. Entonces, si yo voy a escribir un texto con una trama argumentativa, tengo que utilizar los verbos de opinión. Por ejemplo, pienso que, me parece que, opino que y otros. Continuemos. ¿Qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo es un tipo de escrito que expresa coherencia, ideas, opiniones y el punto de vista del emisor, a diferencia de otros tipos de texto como el científico, el narrativo, el jurídico, que son imparciales. Por ejemplo, yo tengo aquí un emisor y el mensaje que está dando, el mensaje se lo está dando al receptor o receptores. Entonces, este mensaje, si está expresada mi opinión, entonces es argumentativo. De lo contrario, sería una noticia o algo científico o puede ser también algo jurídico. Continuamos. La estructura del texto argumentativo. La introducción, cuerpo de desarrollo y la conclusión. En la introducción, describimos la tesis a través de una breve exposición. O sea, nuestra idea a través de una breve exposición. En el cuerpo, ponemos el objetivo, que es convencer al lector mediante exposiciones. O sea, yo, mediante argumentos, convenzo al lector o al receptor. Y la conclusión es la última parte del escrito, es decir, un resumen de lo que ya he hecho. Entonces, vamos a ver qué es una tesis. La tesis es precisamente ese punto de vista que tiene sobre un tema determinado. Quiere decir que mi opinión es una tesis. Es el punto de vista que yo tengo sobre algún tema determinado. Y el argumento es el razonamiento que puede ser lógico. O sea, las razones que fundamentan esta tesis de acá. Y la conclusión son los argumentos o frases finales que dan cierre a lo expuesto. Por ejemplo, yo tengo aquí una tesis. Formar, fumar, perjudica seriamente la salud. Y mis argumentos son que según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer. Y en conclusión, atendiendo a los razonamientos expuestos, o sea, los que están acá, podemos reafirmarnos en la teoría de que fumar es perjudicial. Muy bien, ya hemos visto que es tesis, que es argumento, que es conclusión, que es un texto argumentativo. Ahora sí vamos a hacer nuestras actividades. Actividad 1 de lengua y literatura. Expresa tu opinión y escucha y respeta la de otro u otra. Haz una lista de 10 frases sobre el tema y define un tema que sea importante discutirlo en casa. Por ejemplo, una alimentación vegetariana o saludable, espectáculos con animales, redes sociales, discriminación, etc. El tema para discutir en familia es alimentación saludable. Aquí están las oraciones. Debemos apropiarnos de los conceptos básicos de alimentación. Es importante reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición. Es conveniente hacer de la alimentación una costumbre familiar. Es gratificante, ya que es una oportunidad para mostrar el amor familiar. Planificar la dieta semanal para que sea equilibrada y saludable. Establecer un horario regular para las comidas en familia. Servir una variedad de alimentos y refrigerios. Darles un buen ejemplo siguiendo una dieta saludable y nutritiva. Incluir frutas y verduras en la rutina diaria. Tener límite de bebidas dulces. Facilitar a los niños refrigerios saludables para llevar a la escuela. Cuando usted ya tenga todas estas frases, las va a poner en hojas reutilizables, a escribirlas y las va a colocar en un lugar visible en diferentes partes de la casa. Y le va a pedir a los miembros de su familia que se ubiquen frente a la frase con la que más se identifiquen. Por ejemplo, el papá se identifica con la oración, con la frase establecer un horario regular. La mamá planificar la dieta semanal para que sea equilibrada y saludable. La hermana servirá alimentos variados como refrigerios saludables. Después de esto, pídeles que cuenten por qué se han colocado en ese lugar que defiendan sus opiniones. Entonces, aquí ya vamos viendo qué es una tesis y qué es un argumento. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan la tesis de acá de ellos? Por ejemplo, el papá dice que es importante comer a la hora adecuada. La mamá planificar las comidas semanalmente ayuda a consumir alimentos equilibrados y nutritivos. La hermana, las frutas son buenos refrigerios para llevar a la escuela y nos ayudan a tener una buena salud. Son los argumentos que sustentan la tesis que tienen acá. Muy bien, continuemos. Actividad 2. Uso de secuencias o tramas argumentativas y el párrafo argumentativo. Nosotros ya vimos cuál era la estructura y qué era un texto argumentativo. Escribe tu opinión sobre la siguiente idea expresada en el texto. El texto está en la ficha y este es el fragmento. Constituye un reto acelerado para la humanidad mitigar los daños causados a la naturaleza. Preservar los recursos naturales y la especie humana lo implica como un comportamiento ético. La ética debe ser una forma de vida. La ética es la forma en que nosotros hacemos las cosas. Entonces, yo he puesto aquí mi opinión. Me parece que es necesario modificar nuestros hábitos y comportamientos para reducir el impacto y hacer de la ética nuestra forma de vida. Siguiente actividad. Identifica la tesis o propuesta principal del texto y escribe un argumento para apoyarla o para contradecirla. Yo he escrito aquí una tesis. La conservación del medio ambiente y la especie humana son el desafío actual, siendo Latinoamérica y países subdesarrollados los que sufren su impacto. El argumento es que la destrucción del medio ambiente y el cambio climático son una amenaza que se cierne sobre América Latina. Estos desastres impactarán en la economía de estos países en los próximos años, razón por la cual se debe implementar proyectos ambientales con el fin de dar alternativas y soluciones para la conservación del medio ambiente y la especie humana. Ese es mi argumento sobre esta tesis. Luego dice que investigamos en el diccionario, explicamos la diferencia entre dos términos. Subjetivo y objetivo. Muy bien. Objetivo. Está basado en hechos y lógica. Y el subjetivo influye en mi punto de vista dejándose llevar por los sentimientos. Como decíamos en este concepto, que un texto argumentativo es un tipo de escrito que expresa coherencia, ideas, opiniones y el punto de vista del emisor, a diferencia de otros tipos de texto, como el científico, el narrativo o el jurídico. Y entonces, este científico, el narrativo y el jurídico son objetivos. Y los que incluyen nuestro punto de vista son subjetivos. Muy bien, chicos. Esto ha sido todo en cuanto a lengua y literatura. Muchas gracias. Mañana les subiré el video de las asignaturas que faltan. Gracias.